Hola, no sé si te enteraste, pero en Yico tuvieron la oportunidad de ver algo como esto. Ah, viento, viene una ventralera, ahí está, lo estás viendo en directo, ahí está, levantó una casa. ¡Mírala, levantó una casa, qué terrible, señor! ¡Mira la planta, aquí! Eso es una tromba marina, y conversemos un poco sobre cómo se producen. Lo primero que se nos puede venir a la mente cuando pensamos en trombas marinas o fenómenos como estos son los grandes tornados que, por ejemplo, se pueden ver en Estados Unidos. Sin embargo, no son técnicamente lo mismo. Las trombas marinas son vórtices de aire, aire en movimiento, que se forma sobre la superficie de agua, ya sea el mar, un lago, y lo que hace es que extrae agua de la superficie y eso genera entonces este embudo de vapor y condensación de agua que nosotros podemos ver, en este caso una tromba marina. Pero también hay algunas que se producen en la Tierra y se llaman trombas de Tierra. La diferencia entre una tromba marina y un tornado radica en el proceso que da origen a este vórtice o a este embudo que se forma sobre la superficie. En el caso de Chile, las trombas marinas están asociadas a las inestabilidades generadas después de un sistema frontal. Los sistemas frontales son los que generan la lluvia que hace poco tuvimos acá, en varias regiones del país. Detrás de ellas, cuando pasa este sistema frontal, hay una zona de inestabilidad que está asociada también a la presencia de un tipo de nubes muy particular, que son los cúmulos. Y en estas nubes están las semillas que permiten que se generen las trombas marinas. Tienes que pensar que cuando el aire se mueve, tiende a formar siempre vórtices. Un ejemplo de eso lo puedes tener día a día tomándote un café o un té. Cuando tú giras la cuchara, de manera natural, se produce un vórtice en el centro. En las nubes pasa algo similar. El aire está en movimiento en distinta dirección, y debido a las características propias del aire como un fluido, este tiende a girar sobre sí mismo. Y al girar sobre sí mismo, se genera entonces un vórtice, un remolino que podemos llamar, y es este desde la nube el cual baja y termina llegando a la superficie y creando una tromba marina. Estemos pendientes a qué otras sorpresas nos trae este invierno, y síguenos para ver si hay algún otro fenómeno natural que podamos explicar. ¡Nos vemos!